¡Suscríbete al canal! Para vestirlos porque venían sin ropa Pero bueno, vamos a empezar Y eso son como que todas las cosas de Disney Entonces bueno, pues ahora sí que tuve muchísima, muchísima suerte Y bueno, la primera, les voy a mostrar la primera que venía en la bolsita Que fue esta, vean esos pelos Todavía tengo que lavarla, tengo que peinarla, todo eso Pero vean su cabello como lo trae Pero me gusta el color de su cabello, lo trae de dos colores Y ella venía nada más con estos shorts, la blusita yo se la puse nada más para el video Pero luego la estaré vistiendo ya que la peine, ya que le arregle su cabello, que la vista y todo Se las estaré mostrando Pero bueno, más que nada quería que la vieran porque vean quién es No sé si la reconozcan Pero ella viene siendo Chanel de las Cheetah Girls Y ella es el 2007 2007 de las Cheetah Girls Y pues está bien padre Pero sí, está muy padre Es el 2007 Y bueno, la siguiente es esta Y vean el pelo de ella Está horrible también Ya que las arregle, les estaré mostrando Ella trae un poquito de daño aquí en esta parte Y trae, vean, como un agujero acá Como que la rasparon con algo Igual no venía con ropita Yo nada más le puse esto para el video Este besito Pero ella, como verán Es Miley Cyrus Ella sí inmediatamente supe quién era Porque sí se parecía mucho a la muñeca Tengo ya la muñeca de Hannah Manchana Donde viene con el cabello rubio Y bueno, ella tiene el pelo café Porque ella supone que es la muñeca de Miley O sea, del programa de Hannah Manchana Pero cuando estaba, o sea Sin estar en personaje de Hannah Manchana Entonces bueno, esta vestida de Miley Está súper padre Me dio mucho gusto encontrar esta también Y les digo, estas dos las encontré en una bolsita Venían ellas dos y otra Pero la otra era como una muñequita clon Y estaba bastante feita Entonces sí la tiré Porque estaba bien maltratada A ellas, pues les digo Todavía les puedo salvar el cabello Pero bueno, pues son estas dos Y ellas básicamente me costaron dos dólares cada una Porque la bolsita me costó cuatro dólares Pero les digo, venían ellas dos Y venían otra que la otra no la cuento Porque la tiré Estaba horrible, fatal Pero sí, básicamente dos dólares cada muñeca de estas Entonces se me hizo muy muy bien Y mira, el siguiente es este Y bueno, este lo encontré en el Tianguis Y es el perrito de Coco El que sale en Coco Está precioso Me encantó Y bueno, este yo pienso que es como un cron Porque no dice nada que dis ni nada Ya lo busqué por todos lados Y no le veo Pero no importa Está muy bonito Este es como de plástico Y pues bueno, este lo quiero más que nada Para ponerlo de adorno Porque la verdad está bien, bien bonito este Entonces bueno, pues lo encontré Y me lo traje Pero sí, es este perrito Me encantó Creo que está muy lindo Lo voy a poner acá Ahí está Y ahora vamos con la siguiente Y el siguiente es este ¡Hola! Vean, encontré a Antonio Madrigal Encontré a Antonio de la película de Encanto Está precioso este muñequito Vean qué cara tan más bonita tiene Está hermosísimo Y bueno, yo quería un muñequito de Antonio Y pues por fin Tuve la suerte de encontrarlo Pero les tengo que confesar Como ven, esos no son los zapatos originales Con los que viene Estos zapatitos yo los tenía Y yo se los puse Y mi confesión es esta Y para que vean Que cuando encuentren un muñeco Que esté algo dañado Siempre hay una solución ¡Tarán! Vean Sus patitas Se las comió alguien Entonces yo dije Si le pongo unos zapatitos Tipo sandalia Como los que él usa O sea, en la película Con los que originalmente viene Pues se le va a ver ese daño Porque vean Está completamente Mascado de sus pies Decidí Dije ¿Saben qué? Me lo voy a llevar de todas maneras Me lo dieron en dos dólares Y dije No importa que cueste dos dólares Obviamente en una tienda Me va a costar más Y aparte es Antonio Y trae su ropita Y está precioso Y su cabello está súper cuidado Les digo El único problema Era eso Pero dije Eso es lo de menos Porque le puedo cambiar Le puedo poner unos zapatitos Y ya No pasa nada Entonces llegué a la casa Y estuve buscando Entre tantos zapatos Que tengo Dicen que tengo un montón Y bueno Encontré estos Que le quedaron A la perfección Y se los voy a poner de nuevo Son unas botitas Y bueno Ya poniéndole las botitas Pues ya no se nota Ya no se nota Que tiene esa imperfección Vean Entonces Antonio Ya pues No tiene ese problemita De no tener sus pies Pero vean Entonces este Les digo Yo lo compré Sin 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 sus piecitos Pero llegué Le puse unos zapatos Y ya Asunto arreglado Nadie lo sabría Si no los hubiera dicho Ni cuantas hubieran dado Pero bueno Pues decidí contarles Mi pequeño secreto Para que sepan Que cuando encuentren Un muñeco Una muñeca Que tenga un problema Si Si lo pueden arreglar Ustedes Pues aún mejor Obviamente Pero en este caso Yo dije ¿De dónde voy a sacar Pies para Antonio? ¿De dónde voy a O sea Va a ser difícil Abrazar las piernitas O todo eso Me va a salir más caro Mandarlas comprar Y todo eso Y dije O aún hacerlas Para evitarme Ese trabajo Porque a lo mejor Le podía poner No sé Como con clay O con algo Pero dije Me evito ese trabajo Le pongo zapatos Y ya Solucionado Así de rápido Entonces en menos De cinco minutos Antonio tenía sus pies Pero sí Está bien bonito Entonces Después Eso fue en un tianguis Fue en el tianguis De Alamo, Texas Y después fui También en el tianguis De Alamo, Texas Pero en otro día Que fue en otra sección Eso no encontré En la parte de afuera Porque como que Ponen puestos afuera Y el fin de semana Ponen puestos solamente adentro O sea Básicamente Realizacionamiento Es donde ponen los puestos Donde lo encontré El fin de semana Abren lo que es todo el tianguis Y en los puestos de adentro De la pulga Encontré a Hola Encontré a Maribel Madrigal Vean ella Está preciosa Y ella Ella no traía esta pulsera Esta pulsera Yo se la puse Yo sé que en la película Ni siquiera trae pulsera Pero como trae florecitas Y no se le combinaba Con su rupita Pues le puse esa pulsera No traía zapatos Entonces decidí Ponerle estos Ella ya ven que usa Las sandalias Y bueno Entre mis zapatos Que tenía Pues encontré Estas Porque ella tiene Los pies grandes Ella tiene los pies Mucho más grandes Que una Barbie Si ven Su pie es mucho más grande Entonces los zapatos De Barbie No le quedaban Los únicos que encontré Que le quedaban Fueron estos Que son así como de goma Si ven Están como guaditos Quedan un poquito Como que doblados Pero no importa Se le ven bien Son azules Le combinan Entonces bueno Le puse esos Y sus lentes Tampoco los traía Entonces decidí Ponerle estos Que son como de De alguna Barbie Son zapatos Son los lentes Que yo tenía ahí Y dije bueno Le pongo esos rosas No tengo los verdes Que ella usa en la película Que son pues más redondos Pero si los llego a encontrar Un día Pues que padre Le pongo sus lentes Con que lleva Pero si no Pues mientras Están bien estos Entonces bueno Le puse estos En rosa Que le combinan Con su blusa Y aparte pues Le combinan Con la Con la pulsera Que le puse Así que si Ya la tengo completa Y pues creo que Se ve muy bonita La Mirabel Madrigal Está súper bonita Entonces ya tengo A Mirabel Y tengo también A Antonio Ella pues le encontré Sin lentes Y sin zapatos Pero aún así Me la traje Ella sí me la dieron En cuatro dólares Pero aún así Se me hizo bien Porque pues ya saben Que ella Obviamente Me va a costar más En una tienda Y traí su vestido Entonces bueno Pues dije No, no pasa nada Por cuatro dólares Se me hace bien Yo tengo zapatos En la casa seguramente Y sí Encontré Les digo Encontré estos Que pues le quedan Le quedan decentemente bien Y pues las Sus lentes Estos que le puse Que realmente Les digo Que pude haberle pues Este Pude haberla dejado Sin lentes Pero pues dije Yo no Ella va con lentes Siento que sin sus lentes No ve Entonces le puse estos Mientras Pero bueno Creo que se ve linda Entonces sí Esa está Y pues ella Nada más se dobla así Ella no tiene articulación En las piernas En las piernas Nada más Como que se le abran Hacia los lados Y pues se sienta así Ella no tiene Las rodillas Ella no tiene articulación De hecho Antonio Tampoco Antonio Sé que hay uno Que tiene articulación En el de versión De la tienda de Disney Tiene articulación En los codos Y tiene articulación En las rodillas Este no Este nada más Tiene cinco puntos De articulación Que vienen siendo En las piernas En los abrazos Y pues la cabeza Pero Pues está muy bien Él me lo dieron En dos dólares Ya ni les dije O si les dije No sé No recuerdo Pero sí El Antonio Me lo dieron En dos dólares Y a ella Me lo dieron En cuatro dólares Entonces por seis dólares Tengo a los dos Y pues qué padre Que los haya podido Conseguir Pero la verdad Estoy súper contenta De tenerlos Me encantó La película De Encanto Creo que es una película Muy 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 bonita Y definitivamente Antonio Es mi personaje Favorito en la película Amé 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 El personaje De Antonio Se me hace bien bonito El muñequito Esa la caricatura Pero también Me encanta Este El hecho De que es el que es Así como De los animales Y todo Y ya saben Que me encantan Los animales Pero bueno Mis hermosos Espero que les haya gustado Este video Si te gustó No dejes de suscribirte A comentar Dar like Los quiero mucho Les mando muchos besos Y muchos abrazos Cuídense mucho Y hasta la próxima Y déjenme saber Cual fue su favorito Bye mis hermosos Adiós 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 Adiós